Está en el tema judicial. ¿Quiénes son los que congelan en este caso los recursos o las legalías? Bueno, en realidad es una orden del Tribunal Constitucional y nosotros cumplimos lo que nos dice el Tribunal. Mientras no llegue la orden del Tribunal, entonces son las cuentas congeladas. Sí, sí. Mire, estas legalías congeladas están guardadas, no se están... Son congeladas, no, no, no. Porque hay algunos... No, 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 no. El congelamiento es congelamiento, o sea, la plata de sus cuentas, pero no la podemos utilizar, eso es lo que significa el congelamiento. No, 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 no.